Buenas tardes, Syracuse. Bienvenidos a Noticias. Mi nombre es Gustavo Madero. Y yo, Miguel Nieves. Y hoy tenemos las últimas noticias del momento. No te vayas. El mes de la historia afroamericana ha comenzado y aún no hay tiempo para participar en los próximos eventos. La Oficina de Asuntos Multiculturales y Diversión de Experiencias Estudiantiles han colaborado para honrar las tradiciones de la dispor afroamericana a través de sus programaciones. Quedan ocho eventos para que se acabe el mes, incluyendo la gala Celebrando la Excelencia Negra. El evento se llevará a cabo el 25 de febrero de 7 de la noche en el Auditorio Goldstein. Los boletos son gratis y están disponibles a través de la taquilla estudiantil. Para más información de la gala y de los próximos eventos del mes de la historia afroamericana, visiten la página web de Asuntos Multiculturales. Syracuse. Desde los estudios de Citrus, esto es Citrus TV Noticias, el único noticiero universitario. Syracuse permanece en solidaridad con Turquía debido a los recientes terremotos devastadores que sacudieron en Siria y Turquía. La Universidad de Syracuse y todos los miembros de Noticias acompañamos a nuestros miembros de la comunidad en estos tiempos difíciles. En una muestra de solidaridad, el don brillará en blanco y rojo al igual que el Centro Estudiantil Shine para los miembros de nuestra comunidad que han sido personalmente afectados por esta tragedia. No olviden contactar a Barnes para consultoría confidencial 24-7. La conferencia ACC ha mandado una advertencia después de las críticas del dirigente de Syracuse, Joe Bayheim, en una entrevista con ESPN, dijo que las universidades de Miami, Wake Forest y Pittsburgh compraron sus programas de baloncesto universitario. Los tres equipos han traído jugadores nuevos del portal de transferencias e incluso un jugador de Miami fue otorgado un contrato de patrocinio de $800,000 para que formara parte del equipo. La conferencia dijo que los comentarios no están en línea con los ideales de deportividad. Bayheim se ha perdonado sobre sus comentarios y cree que los equipos sí están siguiendo las reglas. El artista Rob Armstrong visitará Bird Library el próximo 9 de marzo. Hablará sobre su trabajo de dibujos animados y su proceso de crear historias a través del arte. Su taller también incluye un almuerzo gratis con el pintor. Estudiantes tienen que registrarse para asistir al taller de Armstrong antes del 3 de marzo. El taller empieza a las 10 de la mañana y se termina a las 1 de la tarde. No te lo pierdas. Gustavo, ¿qué piensas del clima? Bueno, con este calor se siente que ya estamos llegando a primavera. ¿Pero por qué no le preguntamos a nuestra ancla, Anabel, que ella sabe más? Bueno, Miguel y Gustavo, ha sido un día soleado y bonito. Próximamente tendremos más información sobre el clima de la semana. Syracuse, les tengo buenas noticias. Después de dos semanas frías, lluviosas y nubladas, el sol finalmente ha salido. Hoy tuvimos un día hermoso, cálido y soleado. Ahora mismo tenemos una temperatura de 41 grados con un viento placentero de solo 2 millas por hora. Justo a tiempo para el domingo de Super Bowl, los residentes a lo largo del noreste de Nueva York están celebrando nuestra misma suerte, ya que las temperaturas se quedan mayormente en los 40, la más alta siendo 46 en Elmira y en Rome, y la más baja en 40 en Rochester. Por ahora, ninguno ha visto condiciones lluviosas, pero esta noche se supone que baje la temperatura a los 31 con un viento de 3 millas por hora. La Universidad de Syracuse tiene un programa especial para estudiantes que quieren estudiar cannabis. Estudiantes pueden ganar un certificado que les ayuda a sumergirse en la industria de marihuana. Además, estudiantes pueden trabajar a sus propios ritmos porque todo el trabajo para las clases está completado por el internet. Para más información visita a CannabisPartTimeSYR.edu Habrá amor aquí en el aire en Syracuse, este día de San Valentín. Muchos eventos estarán en pleno apogeo para celebrar la fiesta este próximo martes. Al mediodía, la Gerencia de Sustentabilidad entregará bolsas de regalo para el día de San Valentín en el Centro Estudiantil Shine. Las bolsas de regalo contendrán semillas de siembra y otras sorpresas en el lado superior del campus. El Museo de Arte, a partir de las 2 pm, estará celebrando el evento Pausa de Arte, donde puedes crear tu propio símbolo de amor inspirado en el arte y práctica de Rina Bangeri. Para completar el día, el Centro de Recursos LGTBQ está organizando un evento queer de San Valentín, donde puedes tú encontrar tu propio encontramiento tierno a partir de las 7 pm. Próximamente, en Noticias continuamos observando objetos espaciales sobre la nación. Se reportan las acciones sobre las medidas tomadas por el gobierno norteamericano. Entérate de los últimos detalles aquí en Noticias todos los domingos. Además, un obispo nicaragüense ha sido sentenciado a 26 años de prisión y ha perdido su ciudadanía nicaragüense. Es visto como una amenaza por el presidente de Nicaragua. No te vayas, Syracuse. Si un día fueras a ese lugar secreto, a ese lugar que solo tú conoces, y en vez de lo que buscabas, encuentras esto, ¿qué harías? ¿Te detendrías a pensarlo? La verdad es que todo consumo de drogas conlleva riesgos. Antes de que esos riesgos se vuelvan reales. Antes de que las drogas pongan tu vida al revés. Antes de que las drogas te afecten a ti y a tu familia. Debes saber que cuentas con la ayuda necesaria. Tú puedes dejarlas. Si tú o un ser querido están luchando contra el uso indebido de drogas o medicamentos, llama al 1-800-662-4357 para información confidencial y gratuita las 24 horas y remisión a tratamiento. A diferencia de otros problemas de salud, las enfermedades mentales no siempre son visibles. Tercera línea, por favor. D-E-P-R-E-S-I-O-N Las enfermedades mentales no se miden sobre una báscula. ¿Dipolar? Identificar una enfermedad mental no es algo que debe intentar por su cuenta. ¿Ansiedad? Me lo imaginaba. Las enfermedades mentales requieren diagnóstico y tratamiento profesionales. Y entre más rápido busque tratamiento, mejor. Mira, 6,000 pasos y trastorno de estrés postraumático. Si usted o un ser querido tienen un problema de salud mental, no lo trate por su cuenta. Para información confidencial y gratuita y remisión a tratamiento las 24 horas, llame al 1-800-662-4357. Infórmese en samsa.gov-ayuda. El sábado, un objeto no identificado fue derribado sobre el norte de Canadá. Esto marca el tercer objeto de la semana que un avión estadounidense ha tenido que disparar en el aire. Otro objeto no identificado fue derribado en Alaska después que el globo de vigilancia chino fue derribado en Carolina del Sur el fin de semana pasado. Todavía no hay señal de que exista una relación entre los dos objetos no identificados con el globo de China. El Congreso estadounidense ha empezado una investigación en por qué se tardó tanto Estados Unidos en darse cuenta de los globos de vigilancia que entraron a nuestro país. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCall, mencionó que duda que el globo chino no haya dañado la seguridad del país. Un obispo nicaragüense ha sido sentenciado a 26 años de prisión y ha perdido su ciudadanía nicaragüense. Rolando Álvarez es visto como una amenaza por el presidente de Nicaragua. Daniel Ortega, quien ha estado detrás de la Iglesia Católica y sus oponentes. Álvarez fue condenado por el gobierno tras difusión de información falsa, obstrucciones de funciones y desobediencia, siendo una figura que ha hablado en público atrevidamente. Esto es lo que ha amenazado el gobierno autoritario de Ortega. Álvarez ha sido una influencia religiosa crucial en las discusiones del futuro de Nicaragua. Su encarcelamiento ha sido una decisión extrema e injusta para el país. CNN ha reportado que después del terremoto que pasó en Siria y en Turquía la semana pasada, una réplica con la actitud de 4.6 le pegó a Turquía el domingo. El vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, anunció que entre los dos países el número de muertos ha llegado a más de 28.000. En este momento el número de muertos en Siria es más de 3.000. Oktay también anunció que el número de muertos ha llegado a más de 24.000 en Turquía. Equipos de rescate continúan a salvar gente atrapada debajo de edificios que colapsaron. En una investigación sobre el terremoto, las autoridades turcas han detenido a constructores de edificios colapsados, quienes fueron encargados de construirlos. Este lunes, fiscales estadounidenses le pedirán al jurado de 12 personas que autoricen la pena de muerte contra Saifuyo Saipov. El señor Saipov fue declarado culpable el mes pasado por el asesinato brutal de 8 personas que atropelló en el camión en el Halloween del 2017. Este acto es considerado como el ataque terrorista más brutal en Nueva York después del 9-11. La pena de muerte no ha sido autorizada en Manhattan desde el 1963. En orden de poder condenar al señor Saipov, el jurado tendrá que aprobar de forma unánime la decisión de ejecutarlo. Si no es aprobado, él servirá su condena en cárcel por vida, sin oportunidad de salir. Afortunadamente, esta semana tenemos unos climas bastante cálidos, pero... Hay que preguntarle a Anabel. Hay que preguntarle a Anabel. Bueno, pues sí, esta semana, afortunadamente para nosotros, tendremos unos climas bastante cálidos, como dijo Miguel. Mañana lunes estará mayormente soleado con un alto de 49 y un bajo de 33. El martes estará algo nublado por la mañana, pero entonces por la tarde saldrá el sol y se irán las nubes. Tendremos un alto de 44 y un bajo de 34. El miércoles estará parcialmente nublado, pero como quiera veremos el sol con un alto de 48 y un bajo de 44. El jueves se daña el patrón, ya que tendremos algunas lluvias ocasionales con un alto de 52 y un bajo de 36. El viernes se pondrá algo raro, ya que tendremos lluvia por la mañana, pero ya por la tarde no tendremos lluvia, tendremos nieve. Tendremos un alto de 53 y un bajo de 21. El sábado vuelve a salir el sol con un alto de 38 y un bajo de 19, que es un poco frío, pero estará mayormente soleado, así que no está nada de mal. Dado los climas espectaculares que vamos a tener esta semana, no se sorprendan si ven a personas sin chaqueta o hasta en pantalones cortos, especialmente el miércoles. No se olviden de sus paraguas para el jueves y para el viernes, porque aunque estará bastante cálido, como quiera, va a llover. Este mañana por la mañana va a estar bastante soleado, con un clima de 33 grados y vientos de 11 millas por hora. Sin embargo, ya durante el día se va a poner aún más cálido, veremos cómo se quedan los 40 y hasta puede que suba a los 50 si es que tenemos algo de suerte. No se descuiden, porque aunque el sol va a estar afuera y va a estar bastante cálido, se supone que los vientos se queden arriba de 10 millas por hora. Así que manténganse al tanto de eso. Y eso es todo lo que tenemos por el clima de hoy. Mi nombre es Anabel Canal Solivencia y les deseo una linda semana. Y ahora, el momento que hemos estado esperando hablar toda la tarde. Hoy es el Super Bowl en Arizona, entre los hijos de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City. Miguel, ¿qué es lo que más te emociona el día de hoy? Bueno, Gustavo, lo más que me emociona del Super Bowl de hoy es que hay muchas historias detrás de este juego. Para empezar, es la primera vez en la historia del NFL que dos quarterbacks afroamericanos van a estar empezando el juego. Un momento muy grande para el NFL. Completamente. También esta es la primera vez que dos hermanos se van a enfrentar en contra en el Super Bowl con Jason Kelsey de los Eagles y Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs. Una historia muy grande para todo el mundo. Pero el Super Bowl, como sabemos todos, es mucho más que un juego. Gustavo, ¿qué es lo más que te emociona del juego? Yo creo que a mí lo que más me emociona, sin duda, es el show del medio tiempo. Para mí, después de ver el Super Bowl entre Shakira y JLo, me es orgulloso de ser latino, ¿me entiendes? Todo lo que viene en una performación, la música, los bailes, se nota que hay muchísima producción. Y es claro que el Super Bowl, más que un deporte, más que un performance, es definitivamente un evento que une a todo Estados Unidos. Por ejemplo, los comerciales, ¿cuál es tu comercial favorito? Mi comercial favorito tiene que ser el de los M&M's con la canción Sexy and I Know It. Yo me acuerdo muy bien de ese anuncio. También los hamsters de Kia, bailando en el Kia. Ese es muy icónico. Y tú, ¿cuál es tu anuncio favorito? Yo creo que mi favorito es el de State Farm con Drake. Porque la creatividad que tienen estos comerciales para traer a gente, en verdad, te hace decir, ¿sabes qué? Sí quiero comprar State Farm, porque tienen a Drake y a mí me cae bien Drake. Pero hablando del show de hoy, ¿te gusta Rihanna? A mí me encanta mucho Rihanna. Rihanna es una cantante espectacular, con canciones que todo el mundo conoce, como Work, Umbrella, Diamonds. ¿Cuál es la tuya que a ti te más gusta, Rihanna? Yo creo que Disturbia es de mis canciones favoritas. Y la verdad, yo creo que esa es la canción con la que va a abrir hoy en la noche. ¿Tú con cuál crees? Yo no estoy de acuerdo contigo, Gustavo. ¿No crees? Yo creo que yo empiezo hoy con Don't Stop The Music, una canción que todo el mundo conoce. Y yo creo que con eso empieza. Pero eso es todo lo que tenemos hoy en Noticias. Gracias por apoyarnos y seguirnos. Mi nombre es Miguel Nieves. Y yo soy Gustavo Madero. Para más información, síganos en Twitter, CitrusTVNews, o vayan a nuestra página, CitrusTV.com. Linda noche, Syracuse, y disfruten el Super Bowl. ...